Música 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 Vamos a ver la foto, eh ¿Cómo es esa de Carlos Ortiz? Esa es muy bonita, eh Dale para que aclare la foto Esa es muy bonita Amigo Pepe, que la vida es breve Música Música Vayan pasando, vayan pasando Vayan pasando Esa de la cara de Tintorero es muy buena, eh Esa es muy buena Y hace propaganda, además, eh Cuidado, eh Sí, 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 sí Já se arrancó Mmmm Ya se arrancó Ya se arrancó Ya se arrancó Música Hermano, se le ha cantado ahora un cante de trilla, muy famoso, el de la mula. Se viene en moto, y la Virgen María en una alambreta, y el niño Jesús montado en bicicleta. Ande, 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 la María Morena, ande, 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 ande. Ande, 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 ande. Ande, 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 ande. Ande, 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 ande. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye.